La situación continuará inestable, sobre todo en el noroeste peninsular. La entrada en nueva inestabilidad dejará precipitaciones durante gran parte de la jornada, que podrán extenderse al interior y este durante la tarde-noche. En cuanto a las temperaturas, estas sufrirán un ligero descenso. En Madrid capital no se superarán los 12 grados en horas centrales del día, valores más altos en la costa del Mediterráneo, cercanas a los 20 grados. Gracias por ver el video. Gracias.